Man, está muy bueno el server ahora, loco. De verdad, si queréis entrar al server, la IP es esta de aquí, la que pone ahí, lagrasa2.minecraft.be Igual, si os da mucha paja, en el Discord la tenéis para copiar y pegar. Y está bueno porque está... Joder, hemos llegado a tener 120 personas sin lag ahora mismo. O sea, el man que está llevando... Puta, probablemente le dé un regalo al man que... Porque lo hace gratis, lo está haciendo gratis, lo está haciendo porque le apetece. O sea, básicamente, el man que está ahora haciendo el servidor de Minecraft es un santo, man. Es un santo. El weón le sabe. Se nota que le sabe porque yo he tenido personas con servidores mejores a este. Haciendo cosas con Minecraft y el servidor no aguanta ni 40 personas. Y, ojo, macho, la verdad es que se le están sacando, lo están haciendo bien lindo. O sea, que el servidor ya está estable con 120 personas, como el otro día. Y que pudieron jugar tranquilamente y nadie se quejó porque iba bien. Espectacular. Claro, aún faltan cosas, ¿no? Pero bien, 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 bien lindo. En los gatos es normal. Es cuestión de tiempo para que entienda cuál Michi es el alfa y cuál es su lugar en la casa. ¿Cuáles son los chatters? No lo sé. Me dejó un pack que había por ahí. ¿Cuánto crees que cuesta un server como Elite Craft? Ah, bueno, como Elite Craft. ¿Te refieres a...? No, no creo que sean tan caros porque son solo mods y tal. Yo diría que el problema es llevar macroservers públicos del estilo 5000 viewers y cosas así, ¿sabes? Qué molestia. Pero bueno, no pasa nada a mí. Empiezo a funcionar en Elite. Buenas. ¿A cómo el kilo de sexo? A un sexote. Dinero, 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 dinero. Aprende algo, dinero. No, me pegó a su último auto, man. No tiene nada. No tiene Flash Nick Knight. No, 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 no. Bueno, ya sé que mi jungla no tiene ni puta idea. Ya ve, le cago luego. Igual se remonta. ¿Lo mata? No. Ojo. Ojo. Let's go. Uy, qué molestia. Dejenme un rato en paz. Solo quiero ser feliz. Qué weá, tío, R. Raro. ¿Recomiendas un smartwatch? Sí, pero no te compres uno de deporte. Que tengas que tener tu teléfono encima. Cómprate uno de estos que son básicamente un teléfono Android. Aunque te salga más caro. Porque hay muchas ocasiones en las que... Porque una de las... Porque básicamente si te queda el teléfono sin batería no te vale de nada el reloj. Es bien incómoda situación. Hay algunos relojes que son literalmente teléfonos. Pero en reloj. Que tienen sincronización con el este. Si pillas uno de esos vas a estar más cómodo en mi experiencia. Sí, esa es la razón por la que no uso mucho el smartwatch que me regaló Xiaomi. Porque no... Porque la razón por la que quiero uno es para escuchar música independiente. Para tener... Para poder ver mi correo, por ejemplo, sin la necesidad de mi teléfono. Y no puedo. O sea, necesito sí o sí el otro este. Es bien pajero el asunto. Al menos esa es mi recomendación. Tú puedes hacer lo que te salga de la polla. ¿Y cuál tienes? No, yo tengo el Xiaomi este. Y tenía antes... No me acuerdo qué modelo. Uno chino. Fique tripeón. Tengo R. Es que lo voy a tirar solo por dinero. Es que es mucha pasta. Qué guay está sonando. Es la canción. Qué raro ese golpe. ¿Entendrás un ratito del server de Minecraft? Joder, mancha. Haber llegado literalmente como... 12 minutos antes. Jaja, yo también tenía flash, papu. Papu a Nueva Guinea. Jaja, jejea. Te crees bien papu basado, pero realmente solo eres un papusat más. Hola, soy Dross. Cada día que pasa, odio más a los... Últimamente, últimamente, Dross es un... Suena bien feo, ¿eh? Pero se me está cayendo mucho la persona que está detrás. Porque es un constante... No sé si es lo que... No creo que sea el pensamiento de él. Pero da mucho ese sentimiento de que ahora es como... Odio a los... Y es como... Man, ¿por qué? O sea, como de la nada. Como de la nada. Es como... Bueno, ahora odio a todos los... ¿Por qué? ¿Por qué, man? O sea, si de repente... Alguno dirá... No, es que solamente está en contra de Disney y del este. Pero, man, ¿cuál es la razón? O sea, literal ninguno. Y es como... No, es que estoy en contra de Disney y Buzz Lightyear porque promueven su... Bueno, se dieron un beso. De dos segundos. O sea, te entiendo si toda la trama fuera a través de eso, ¿no? Pero es un personaje secundario que sale dos segundos. Ay, qué malo. Nada, si estoy me hagan muerto, man. Después de cagarla se reivindicó la Diana. Sí, la verdad es que sí. Lo gracioso es que Dross dijo que no vio la película y sale a decir eso fue forzado. Sí, eso es una de las cosas que me tocó un poco los... 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 Los estes. Que fue como... Entonces, estás llorando de inclusión forzada a una película que no has visto. Y... No sé. Fue bien raro. No sé si es un troleo máximo de Dross. Que no creo. Porque la verdad es que... Si lo ves ya se está pasando. O... O simplemente no sé. Pero que lo diga claro, weón. Porque anda con eso de... No, es que yo no odio a nadie, pero no sé qué. Pero luego cuando lo funaron. Como cuando ya es como... Mira, esto de Dross, no sé qué. Fue como... Ja, 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 ja. Ahora odio a los... Es como... Mano, o sea, me importa un pico, ¿no? Pero aclárate al menos. Es raro la opinión pública que está teniendo Dross últimamente. Es extraña. Es como que ha hecho un cambio de personalidad de un lado a otro. De un segundo a otro. Está enojado porque hay cosas en el mundo más importantes de las cuales hacer marchas. Pues que salga y las haga, weón. Yo no lo veo moviéndose. Tiré la R muy tarde, pero es que se la tiraba al momento. Con la R el chinsado no iba a valer de nada. Tu puta madre. Pues también, la verdad es que sí. Sí, pasa mucho. Tengo que me muero. Igual, yo solo os digo que el desastre que entra aquí en taquilla no es por un beso, sino porque la peli es más mala que la mierda. Al menos a mí me aburrió. El resumencito. Igual la tengo que ver entera, pero me pareció más aburrida que la mierda. Si te ve más mal, lo tiré de loco. Llevo tirando unas R están de mierda. O sea, porque dos personas se den un beso, no te van a clausurar una película. O sea, no va a ser una ruina en taquilla la peli... Bueno, adiós. No sé cuál es su idea, pero ok. Él sabrá. Among Us. Among Us. Susi. Susi sus. Pobre Jinx, buen. Bueno, el Olaf. Anka ha remontado de ir 0-6, man. Ojeje. ¿Por qué las mujeres sufren tanto por la menstruación? Es como que bro, cancelen la suscripción y ya. Un poco así. Un poco así. Un poco así. Ahí.